Se habla mucho de la transformación digital de las empresas, pero la realidad es muy distinta. Usar medios digitales no es la solución. Sin embargo, plataformas digitales como Upicus, con sede en Distrito Digital, han llegado para integrar todos los procesos de la empresa con el fin de realizar una transformación digital real de la misma. Se pueden digitalizar todos los procesos desde lo que tiene que ver con diseño, con edición, con producción, con marketing. Todo lo que es transformar la empresa a digital es nuestra especialidad. Y es que todas las empresas que se estén quedando atrás y no den el salto a lo digital, en pocos años quedarán obsoletas. Upicus nos cuenta un caso real alicantino que está siendo muy efectivo. que es el Colegio Clara Campo Amor, que hemos empezado a trabajar con ellos ahora. Y en este caso se va a utilizar para la parte educativa, para la gestión de la educación en un centro que es un centro de Elche. Y están empezando a pensar en qué forma pueden aplicar una educación personalizada para cada uno de los alumnos. y básicamente él ha conseguido crear varios sistemas, por ejemplo, con los cuales se evita el bullying y ahí está consiguiendo también unos niveles muy altos de notas entre sus alumnos, empezando a utilizar medios digitales. Y nosotros pues vamos a ayudarle un poco a llevar eso un poquito más allá. Un proceso que ya ha iniciado él mismo, pues estamos colaborando con él para convertirlo en algo que además puede ser incluso puntero a nivel europeo. Upicus se define como el WordPress de los softwares, porque pueden hacer proyectos de los más variopintos. Entre ellos, 12App y Upicus ThinkClean. 12App va un poco en la línea de educación, en la que hemos comentado. Y básicamente lo que te permite es hacer un proyecto educativo para cada uno de los alumnos. Que el software va recogiendo de manera automatizada y va adaptándole la experiencia educativa a cada alumno. Y todo eso integrando con el Big Data y la inteligencia artificial. ThinkClean concretamente es específico para empresas que se dedican a la limpieza, al mantenimiento y a las instalaciones. Es decir, cubre toda esa gama. Y básicamente permite aplicar el concepto de lo que nosotros llamamos el Lean Data. Básicamente es ahorrar datos, transmisión de datos innecesaria. Por ejemplo, cuando alguien de personal de limpieza de la empresa ha ido al cliente y ya está allí. Por ejemplo, ha fichado. Además, para Upicus poder llevar a cabo todas estas tareas de digitalización, desde Distrito Digital, es un sueño hecho realidad. Distrito es una manera diferente de ver las cosas. Porque desgraciadamente en España no hay ese apoyo que está dando Distrito, que se está haciendo realidad ahora mismo en Alicante. Y la verdad es que ahí hay ese germen de los posibles negocios, ese unir a ciertas empresas que están, dar apoyo y dar visibilidad a las empresas que estamos en el sector. Y luego se genera negocio entre nosotros mismos. Creemos que Distrito está viniendo a ser llamado el nuevo Silicon Valley de Europa. Todavía le queda un poquito de camino porque hay mucha competencia, especialmente desde Finlandia. Ahora Upicus tiene claro que su reto de futuro es conseguir hacer una transformación digital real de las empresas.